Y arrancamos la información con este tiroteo que ocurrió en una línea de colectivos en la zona de Villa Zapito. Fue a la madrugada en un modus operandi muy parecido al ocurrido hace ya un mes que terminó con el asesinato del chofer Daniel Barrientos, en ese caso en La Matanza. Esta vez fue otro tiroteo que ocurrió en un colectivo a la madrugada. Era la unidad de la línea 178 en los alrededores del barrio Villa Zapito ocurrió a las 6.20 de la mañana cuando dos delincuentes asaltaron la unidad y le robaron pertenencias al chofer y a varios de sus pasajeros. Con este tema está trabajando en vivo Diego de Marco. Diego, buenas noches. Mariana Martín tuvo la suerte hoy que no tuvo Daniel Barrientos hace exactamente un mes pero los hechos fueron casi calcados. Este chofer de la línea 178 circulado a las 6.20 de la mañana por la zona de Villa Zapito un sujeto que le pide parada y cuando frena Martín enseguida se abre la puerta le saca el arma, lo apunta y le dice están todos robados. Se suma un segundo delincuente, ambos suben a la unidad y empiezan a mandar hacia atrás a los pasajeros que eran alrededor de 30. Cuando llegan al fondo del colectivo se dan cuenta que entre ellos había un efectivo de la policía. Van a escuchar el testimonio de Martín porque es o se parece mucho a un milagro porque los disparos, uno de ellos le da muy cerquita a menos de 15 centímetros en el sostén de donde se apoya la tarjeta SUBE. Él está a una distancia de 15 centímetros, quizás menos también, pero se quedó en ese lugar quieto, era el único que estaba en la parte delantera al resto de los pasajeros, más los delincuentes estaban en el fondo. Él solo miraba para adelante y escuchaba disparos, uno de ellos que le impactó muy cerquita de su cuerpo. Por otra parte, ahora vamos a escuchar el testimonio de Martín, pero te cuento Mariana que a partir de este hecho los choferes de la empresa La Colorada que es la que se encuentra, la niña 178, llevaron a cabo una medida de fuerza desde el momento en que se dio este hecho hasta las horas del mediodía. Ahí tuvieron una reunión donde les prometieron mayor presencia policial, sobre todo en las zonas donde ellos denuncian, donde se cometen mayores hechos de inseguridad. Pero si les parece, vamos a escuchar el testimonio de Martín, que es el chofer de la línea 178 que salvó su vida de milagro hoy cuando estaba trabajando y dos delincuentes se subieron a su unidad. Me suben dos individuos armados, a punta de pistola, me apuntaban y me pedían que le entreguen todo en todo momento, robándole a los pasajeros, haciéndolo correr para el fondo y en el momento que me apuntaban escucho un disparo que de milagro no me impactó a mí. ¿Ellos dijeron algo? ¿Apenas abriste la puerta? Apenas abrí la puerta, me saca un arma uno, me dice están robados y automáticamente otro que estaba escondido atrás de un árbol se sube también, saca otro arma y nos robaron a todo el pasaje. ¿Cuántos pasajeros tenías en ese momento? Tenía más de 30 pasajeros. Es un horario pico. Es un horario pico que salen de trabajar, de las fábricas y, bueno, justo ahí en el medio de la villa. Ya siempre pasan estas cosas, lamentablemente todos los días convivimos con esto, ya no se sabe qué hacer más. ¿Las personas jóvenes? ¿Eran dos jóvenes? Eran dos jóvenes, sí, aparentemente soy menor de edad, por lo que alcanzé a ver, no los vi bien, pero sí eran jóvenes. ¿Vos entre los pasajeros tenías policías? Entre los pasajeros había dos policías, uno uniformado y otro de civil. La resignación, Diego, con la que se manifestaba Martín, el chofer de esta línea particularmente de colectivos, después de lo que pasó. Ahora, uno escucha, ya la frase, están todos robados, es idéntica, calcada de lo que se contó respecto de la situación de cuando fue el robo y el asesinato posterior a Barrientos. Completamente expuestos y la misma hasta terminología utilizan muchas veces los delincuentes, porque se dio algo muy parecido en el caso que relataban los testigos del crimen de Daniel Barrientos. Aquí sucedió exactamente lo mismo, en otra zona que no tiene nada que ver con la que ocurrió el anterior asesinato de hace un mes, pero la forma en que se cometen estos hechos son prácticamente iguales. Ellos han pedido mayor presencia policial, pero son hechos del horario, 6 y 20 de la mañana, todavía de noche, con muchísimos pasajeros, porque es el horario que mucha gente viaja hacia Capital, y prácticamente van colmados esas unidades. Ellos han pedido en algún momento mayor presencia policial, los puestos son fijos, dice que los delincuentes, una vez que ya tienen identificados, individualizados esos puestos, los evitan. También los choferes en otro momento intentaron esquivar esa zona de Villa Zapito, que denuncian como muy insegura, pero no pudieron lograr demasiado, porque las calles aledañas también son bastante inseguras, así que volvieron a su recorrido original. Ahora les prometieron mayor seguridad y por eso levantaron la medida de fuerza después del mediodía. Diego, muchísimas gracias.